Tenemos un reto de relevo generacional. En los próximos diez años, en la Administración General del Estado y en el sector público en su conjunto, el 60% de la plantilla se va a jubilar. El 60% de la plantilla. Y yo creo que estamos casi, si no recuerdo mal, el 70% de los funcionarios tienen más de 50 años. Tenemos una plantilla muy envejecida, muy envejecida, de edad elevada y claramente por encima de otros países de nuestro entorno. Yo creo que es muy difícil de defender la tasa de reposición cuando estamos hablando de modernización y transformación de la función pública. Por lo tanto, necesitamos un modelo distinto de previsión y de proyección de qué puestos necesitamos y dónde los necesitamos en la Administración General del Estado y, en general, en toda la Administración Pública. Después, todas las Administraciones tendrán que tomar sus decisiones en sus ámbitos de responsabilidad y sus funciones, pero hay que hacerlo con un modelo claramente distinto de la tasa de reposición. Nos damos este año para poder construir este nuevo modelo y discutirlo ampliamente. Tenemos muchas ideas, pero tenemos que hablarlo con los agentes sociales y después reflejarlo en los presupuestos generales del Estado del año siguiente. Gracias. 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 Gracias.